¡Somos Bonita Radio! Las opiniones son exclusivas de sus autores. Ha llegado la hora de Culturéate, una nota que se lee, se escribe, se dibuja, se siente en la red con Wanda Pacheco Boll. Muy buenas tardes, Puerto Rico, noches y mañanas en cualquier parte del mundo donde sintonices Bonita Radio. Soy Wanda Pacheco Boll y estás escuchando Culturéate, tu revista cultural. Esta tarde nos vamos de cuento, poesía, ¿verdad? Así que estamos haciendo la embocadura para nuestro próximo programa de letras. Tenemos con nosotros a la escritora y a la gestora cultural Mayra Leticia Ortiz Padua, que es una de las integrantes del grupo Tejedoras de Cuentos, quien además también es la coordinadora dentro de este grupo de las actividades de recaudación de fondos de dicha organización. Además de eso, produce otras actividades, es poeta. Ya vamos a hablar en profundidad con Mayra sobre esta trayectoria de la ruta del cuento. Nos acompaña de sorpresa, estamos bien contentos de que haya llegado a nuestros estudios, Eugene López Rivera, quien también es escritor, poeta, guionista y arquitecto. Él es uno de los invitados que participa, es uno de los escritores invitados que participa en la ruta del cuento. ¿Qué es eso de la ruta del cuento, Mayra? Cuéntanos un poco cómo nace, cómo surge el concepto y cómo se ha ido desarrollando esa trayectoria. Bueno, pues la ruta del cuento es una iniciativa del grupo de Tejedoras de Cuentos que impreside Janet Cabrera Molinelli. Y es una iniciativa de parte de las tejedoras de llevar y concientizar al pueblo de Puerto Rico de que la narrativa, la literatura todavía tiene ese auge. Y necesitamos llamar y convocar a los escritores de todo Puerto Rico a través de la ruta en diferentes pueblos. Y lo que hacemos las tejedoras es que visitamos las plazas públicas, los museos y todos los lugares culturales en diferentes periodos del año, invitamos a todos los escritores del área que nos acompañen a narrar sus cuentos, a llevar y ver la narrativa. Y el grupo de tejedoras, que somos aproximadamente ocho miembros, junto con estos otros grupos que nos acompañan, pues exponemos en diferentes plazas públicas actividades de pueblo, como ya te había dicho, y nos acompañan otros grupos literarios, como lo son Palabras en su Tinta, Cómplices en la Palabra, y otros escritores que también ponen de su tiempo y de su talento para acompañarnos en la ruta. Cuando surgió el concepto, ¿qué lo provocó realmente? ¿Cómo se vio? A la gente siempre nos gusta conocer, nos da curiosidad cómo se origina, ¿verdad? Valga la expresión, el desliz, cómo se cocina la idea. Bueno, es esa necesidad, ¿verdad? A esa falta de, no decir cultura, pero es esa necesidad de aferrarnos a que la narrativa, el cuento como tal, todavía tiene vida. Hay que salvarlos, hay que unir los pueblos, hay que integrar a los escritores. Y a raíz de esto, pues, nuestra presidenta del grupo de tejedoras nos dimos a la tarea de crear la ruta del cuento, donde ya hemos visitado varios municipios, y con, ¿verdad?, mucho ahínco y mucha satisfacción nos reciben en estos pueblos. Con mucha alegría ya el grupo de tejedoras, pues, se ha hecho, ¿verdad?, se ha dado a conocer a través, pues, de esta iniciativa. Lo que nos complace muchísimo porque estamos logrando nuestro objetivo, que es integrar a los grupos literarios, específicamente cuentos. Y el que no quiera leer cuentos, pero lea poesía y tenga ese talento, ¿verdad?, pues también puede acompañarnos en la ruta. O sea, que hay la apertura de que no sea exclusivamente para cuentos. Preferiblemente cuentos, pero, por ejemplo, han habido ocasiones en que estamos en alguna plaza o algún museo, por ejemplo, en Utuado, que fue nuestra última ruta, y se nos acercó, se nos acercaron, perdón, varios escritores, que, pues, les llamó la atención, ¿verdad?, esto de pararse frente a todas estas personas y narrar sus cuentos. Pero decían que no tenían cuentos, pero tenían poesías. Y con gusto, pues, tanto Janet como nosotros les dimos, pues, bienvenido, venga. Lo importante es que la gente tome la iniciativa y se sienta en la tranquilidad de que ese talento que tienen por dentro, pues, lo puedan exponer. Claro. Eugene, cuéntanos un poco para efectos de la gente que quizás nos escucha, que no está tan documentada, entre la diferencia de una poesía y un cuento. Cuando estamos hablando de que este grupo se reúne para leer cuentos, ¿cuál sería esa diferencia entre lo que es la poesía y el cuento de una manera, verdad, sencilla? Bien básico. El cuento generalmente, o sea, debe tener un conflicto. La poesía no necesariamente debe expresar un conflicto. He cogido diferentes talleres de poesía y cuando tú preguntas, ¿cuál es la diferencia entre una poesía y un poema? Lo que he podido entender es que el poema es lo que describe la poesía de las cosas. El cuento se escribe en prosa. La poesía tú la escribes utilizando muchas figuras poéticas para entonces llegar a la realidad de lo que tú quieres decir. Básicamente eso es la diferencia entre una cosa y la otra. Tejedoras de cuentos, en ocasiones he participado con ellas, como estaba diciendo Mayra ahora, la última ruta que se hizo, que estuvimos en Ponce, terminaron, fuimos autuados y luego ustedes fueron a Casa Pueblo. Ahí tuve la oportunidad de presentar mis cuentos en conjunto con otros autores, escritores, compañeros de diferentes grupos literarios y lo más interesante de todo es el pueblo, que en muchas ocasiones no tienen la oportunidad, no saben que se dan este tipo de eventos y al convocarlos ellos van allí con sus cuentos y los comparten. Porque lo importante de tu escribir no es tan solo el escribir, sino el compartir lo que tú escribes, porque así la gente conoce la historia completa. Y básicamente cuando tú escribes cuentos estás hablando de realidades. Es ficción, porque el cuento siempre, eso es una de las características del cuento, es ficción, pero de alguna manera te hablan de las realidades que vivimos. Y entonces se le da la oportunidad a todas las personas que quieran llegar allí, leer sus cuentos de hacerlo. Generalmente cuando preparan, cuando se diseña la actividad, ¿la gente puede acercarse a ustedes allí mismo o requiere una preparación o una coordinación previa para que alguien que se acerca pueda leer su cuento? Sí, normalmente lo que hacemos es como una convocatoria. La presidenta del grupo hace el acercamiento al Departamento de Cultura del pueblo al que vamos a visitar para que exhorten e inviten a los escritores del área, pueblos cercanos o del pueblo que estamos visitando. Pero normalmente al anunciarse, pues se acercan muchas otras personas, ya sean del pueblo, si es la plaza o el museo. Y al integrarse a nosotros y ver la dinámica de lo que está ocurriendo, pues sienten como que ese deseo de participar también. Y no solamente participan, sino que en la gestoría esta que nosotros llevamos a cabo a través de la ruta, hay unas reglas que el grupo de tejedoras es bien constante y consciente en que deben cumplirse. Por ejemplo, los cuentos no pueden tener ningún contenido sexual explícito, porque en ocasiones tenemos niños que están disfrutando de la actividad. ningún contenido alusivo a religiones, políticos partidistas o que de alguna manera no ofenda, pero que pueda atacar la diferencia entre los grupos que estamos exponiendo allí. Y respetamos mucho esas normas y esas reglas del grupo de tejedoras. Y la idea de estas normas, porque me parece interesante, por un lado es cierto que hay que proteger la sensibilidad de las diferencias entre el grupo, entre la audiencia, pero por otro lado, si el cuento es ficción y es el planteamiento de un conflicto, ¿cuál sería la dificultad en términos de plantear un conflicto político partidista o un conflicto relacionado, por ejemplo, a un planteamiento religioso? Pues normalmente lo que hacemos dentro del grupo, una de nuestras escritoras, de los miembros, que es Marielly Calderón, ella siempre que expone uno de sus cuentos, dependiendo del pueblo que nosotros estamos visitando, ella estudia la historia del pueblo, si ha habido algún evento histórico, y lo convierte como en leyenda. Y ahí pues es que entra la cuestión de lo que está hablando Jim, que es ficción, pero al mismo tiempo toca algún evento histórico del pueblo. Igualmente si es social o de alguna, por ejemplo, si son pueblos pequeñitos que normalmente todo el mundo se conoce, que si es el terrateniente, que si es el cafetalero, la figura principal del pueblo, pues ahí es que se integra. Y normalmente pues cada una de ellas tiene su estilo, inclusive las personas que participan también. Cada uno de nosotros tiene su estilo propio e integramos lo que me acabas de mencionar, lo que es social y eso, pero no desligándonos o atacando específicamente algo que pudiera repercutir en una diferencia entre las personas que estén allí. Porque todos somos diferentes, pero le damos la oportunidad a todos de que puedan participar. También pues entre las reglas, los cuentos no pueden ser mayores de dos páginas, a doble espacio, o sea que no puede ser muy extenso. ¿Para qué? Pues para darle la oportunidad a todos de que puedan participar, porque en ocasiones somos más de 20 los que estamos allí exponiendo. Quiero abundar un poco sobre las reglas que Mayra está diciendo y que no se malinterprete con lo que es la censura y el coartar la libertad de expresión. Sencillamente, para este foro en particular, como estamos haciéndolo en un espacio abierto, que no tenemos control de quién pueda estar escuchando, y en realidad lo que se pretende es que sea algo de tipo familiar, pues obviamente si hay niños en la sala o hay menores, pues se le piden a los escritores. Hemos tenido el caso de que hay escritores que han tenido palabras, a lo mejor, como se dice por ahí, malas palabras dentro de sus cuentos, pero cuando lo leen en este ambiente en particular, pues cambian esas palabras por unas palabras que no sean tan chocantes, que se conocen y se utilizan a diario, pero pues por respeto a la audiencia, se le pide a los escritores que traten de no utilizar ese tipo de... Pero no es que se le esté coartando la libertad de expresión. Ya habrá otro foro en el que él pueda felizmente hacer su cuento tal y como es. Entonces, quería abundar sobre eso para que no se malentienda, pues que se te dice qué es lo que tú vas a escribir, o que si no escribes eso, pues no puedes leer no, porque tú tienes diferentes clases de historias que puedes hacer o puedes contar y compartir con este público en particular. Es decir que la idea no es que le censuren, sino que sencillamente reconocer la diversidad que hay en la audiencia y crear un ambiente propicio para compartir. Y pasar un buen rato, porque no vamos a estos lugares a... Vamos a llevar paz, armonía, no vamos a entrar en debates. Ese no es el propósito. El propósito es destapar la literatura, compartir la literatura. Siempre la presidenta habla de que es cero crítica. Escuchamos, le damos la oportunidad a cada uno de que exprese su cuento, pero sin críticas. Para que cada uno pueda exponer su estilo propio. Ok. O sea que en ese sentido, en términos del formato, todo el mundo expone su cuento, pero se conversa sobre el cuento, o sencillamente viene una persona detrás de la otra. Una persona detrás de la otra. Luego que se acaba la actividad, puede ser que alguien se te acerque y te felicite por tu cuento. Pues se da ese espacio para el diálogo. Pero no es una actividad de crítica literaria. O sea que tú leíste tu cuento, a lo mejor acá el grupito de tu familia o de tus amistades o de las personas, pues entre sí lo critiquen. Y si hay personas que estén capacitados para criticar, a lo mejor se te acercan y te dicen, mira, lo hiciste excelente, tal vez en el final pudiste haber hecho esto, lo otro. Pero esa no es la intención de la actividad. La intención es simplemente tú compartir tu cuento y que la gente te lo escuche. Extraordinario. Vamos a ir a una pausa ahora, mis hijos y amigas, y nos vemos en nuestro regreso. Soy el licenciado José Ariel Nazario. Les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa. Todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio. En línea con tu mundo. De letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted. Tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán. Y Emilio del Carré. Estamos de regreso aquí en Culturéate. Esta tarde conversamos con Marta, Mayra, Leticia Ortispado, ahí con Eugenio López Rivera. Estamos conversando sobre la ruta de los cuentos. Realmente una actividad que está recorriendo varios de nuestros pueblos con escritores, poetas, cuentistas. Especificada en los cuentos, ¿verdad? Ya el área se permite en poesía si alguien la trae, pero la realidad es que la convocatoria se hace para cuentos. Y en nuestro primer segmento estuvimos conversando acerca de unas reglas básicas que tienen para poder seleccionar. Y también para poder tener un ambiente de comodidad y respeto durante el evento. Además de esta actividad de la ruta del cuento, ¿cuáles son los otros eventos que ustedes han estado desarrollando como parte del grupo de las tejedoras? Bueno, pues las tejedoras tenemos unas reuniones que hacemos en conjunto con otros escritores a los que invitamos también, que se hace cada segundo miércoles de mes. Antiguamente lo estábamos llevando a cabo en Casa Concha, pero ahora nos movimos para la politécnica, ¿verdad? Estamos durante el mes de agosto, vamos a estar nuevamente allí el segundo miércoles. Perdóname, el segundo miércoles de cada mes. De cada mes las tejedoras nos reunimos. ¿En dónde? Pues anteriormente en Casa Concha, ahora nos estamos reuniendo en la politécnica, en la Universidad Politécnica. En Atorrey. En Atorrey, o sea, la gente llega a la biblioteca de la Universidad Politécnica. Sí, en Salomilla de Oro a las 7 de la noche. Siempre en nuestra página, ¿verdad?, que tenemos, que pueden accesar en la página de Facebook de Tejedora. O sea, posteamos, ¿verdad?, los eventos, incluyendo las reuniones. La promoción lo que va dirigida es a que cuentas cuentos, te gustan los cuentos, acompáñanos, ¿verdad?, a una noche de cuentos y ponemos la fecha, el lugar y hora donde vamos a estar. Allí nos acompañan diferentes escritores. La última vez estuvimos reunidos, wow, aproximadamente éramos como 35, ¿verdad?, porque hicimos una convocatoria donde estuvieron reunidos escritores que participamos en el certamen de cuarto oral del Sagrado Corazón e incluimos también al ganador, los tres finalistas que salieron. Una servidora también tuvo la oportunidad de participar y fue escogida junto a otra de las tejedoras, Cristina Plaza, que también ella es miembro del Pen Club de Puerto Rico, pues ambas fuimos seleccionadas entre los ciento y pico, casi doscientos escritores que expulsimos allí y fuimos escogidas, al igual que Eugene también, entre los treinta, ¿verdad? Y eso, pues para nosotros fue motivo de mucha satisfacción porque no solamente estábamos las tejedoras, sino también estaban cómplices de la palabra, palabras en su tinta y los otros grupos literarios que nos acompañan y aquello parecía una fiesta porque cuando nos nombraron, o sea, todo el mundo se puso bien contento y a partir de esa actividad, pues siempre invitamos y en esa específicamente actividad del mes de, fue en junio, ¿verdad? O en mayo, creo que fue en junio. En junio. Pues teníamos casa llena, incluyendo pues los escritores que participaron, casi todos, que Janet Cabrera Morineri, nuestra presidenta, pues pudo coordinar y traerlos a todos de invitados. Jim, la fecha próxima fue... El trece. El trece de agosto, vamos a estar ya en la Politécnica nuevamente a las siete de la noche para que aquellos que interesen compartir con nosotros, tengan cuentos o se quieran, ¿verdad?, lanzar a la aventura de escribir, que puedan, ¿verdad?, hacer y compartir con nosotros ahí. Así que cualquier persona puede llegar ese día. Sí. Ok. ¿Y cuál es la diferencia entre ese encuentro que describes y la ruta del cuento? Pues básicamente la ruta del cuento, pues nosotros visitamos las plazas, vamos por los pueblos y básicamente lo que hacemos es integrar a los escritores de los pueblos en nuestras actividades y es, pues, más abierto, más fresco, más, ¿verdad?, es más dirigido a lo que es el pueblo, ¿verdad? Ya, pues, en las reuniones que tenemos, los segundos miércoles de hoy, pues algo más íntimo, sin, ¿verdad?, sin dejar de invitar o de que tengamos la oportunidad de tener a quien desee pasar un rato a menos con nosotros. Pero básicamente, pues, esa es la diferencia entre las dos actividades, los juntes, como nosotros llamamos. Sí, sí, es importante clarificar. O sea, la gente puede participar de cualquiera de las dos. Pero incluso mencionaron en la primera, que la primera es por convocatoria, preferiblemente, aunque luego si alguien llega puede participar. ¿La de la ruta? Sí. Sí, porque lo que pasa es que dentro de la, ¿verdad?, de la organización que hace nuestra presidenta de tener ese contacto, ¿verdad?, con los departamentos de cultura, ¿verdad?, de diferentes pueblos, pues, ella hace la convocatoria y entonces el director o persona pertinente en el departamento de actividades culturales, pues, hace esa convocatoria a todos esos escritores o personas que quieran llegar al evento que vamos a tener. Ya, vamos. Quiero, quiero, simple. La ruta del cuento y las noches de los cuentos es básicamente lo mismo. Lo único que en la noche del cuento todos vienen a un punto que ya está determinado, que es la Universidad Politécnica. Y la ruta del cuento, entonces, nosotros vamos a los pueblos. Conlleva un poquito más de esfuerzo porque hay que mover a todos estos escritores, a las tejedoras, a los otros escritores que, si es fuera del área metropolitana, van a llegar hasta allí. Y entonces, pero, le damos la oportunidad de que las personas de esos pueblos, entonces, disfruten de una actividad que probablemente no disfrutarían si lo dejáramos en un localizado en el área metropolitana exclusivamente. Ah, perdón. Pero tuvimos la experiencia de que reclutamos escritores en Utuado y ya en dos ocasiones han venido de noche, los miércoles, a leer sus cuentos a la Universidad Politécnica. Que eso, pues, también es de gran alegría porque se va extendiendo y de alguna manera le estamos dando taller a foro para que se expongan y se den a conocer estos escritores jóvenes también y aprendan a leer sus cuentos, se suelten. Sí, aparte hay un asunto cultural, ¿verdad?, de un movimiento cultural en la medida en que ustedes se mueven a ese espacio y están integrando escritores de toda índole y están desarrollando una actividad específica en el pueblo tomando en cuenta, como bien mencionaste en el segmento anterior, tomando en cuenta la idiosincaracia de ese pueblo, definitivamente hay un aspecto ahí de movimiento social que hay que tomar en cuenta en la actividad de la ruta del cuento. Para efectos de la preparación de ustedes como escritores, porque una cosa es la organización, la movilización de la gente y toda esta otra cosa, pero ustedes además de organizar participan, ¿verdad?, como escritores generalmente, diseñan, escriben un cuento para ese evento específico o tienen esta lista, esta montaña de cuentos que fundamentalmente la tienen allí esperando ser leída en algún momento. Bueno, pues en lo personal, yo normalmente para cada ruta llevo cuentos diferentes. Me gusta, ¿verdad?, en la medida en que puedo, pues, escribir algo alusivo a lo que estamos llevando a cabo o depende, ¿verdad?, en lo que me inspire en ese momento, pero me gusta compartir cuentos diferentes. ¿Por qué? Pues, por lo que estábamos hablando ahorita, que se integran personas que ya han ido a la ruta y nos acompañan y, pues, para no caer esa misma en la merma de, ¿verdad?, volver a narrar lo mismo, pues, escribo cosas diferentes y nuevas, ¿verdad?, según llegue a la musa, ¿verdad?, como dicen. Pero ya llevamos, ¿verdad?, como tú mismo dices, tenemos ya, ya estamos bastante extensos en la cantidad de cuentos que hemos escrito y eso, pues, no, ¿verdad?, nos alegra muchísimo. Yo, en mi caso, no he tenido que escribir un cuento específicamente para leerlo ahí porque tengo en reserva, pero, pues, siempre van surgiendo temas y necesidad de una historia que contar y entonces, pues, no necesariamente tengo que esperar a que haya una ruta del cuento para hacerlo y así cuando llegamos a la ruta del cuento, pues, hay algo que contar. ¿Vas a decir dónde vamos a estar la próxima semana? Dilo, dilo ahí. Esta próxima semana. Sí, sí. Vamos a estar en... Nosotros nos vamos ya mañana en la ruta del cuento. Iniciamos ya mañana hasta el domingo. Nosotros vamos a estar con el favor de Dios. Mañana nuestra primera visita es en Arroyo. En Arroyo. A las siete de la noche. Perdóname, a las ocho de la noche. El sábado vamos a estar en Coamo, en el museo. Y con el favor de Dios terminamos la ruta el domingo en el Festival del Mojo en Salinas para que, ¿verdad?, todas esas personas que desean acompañarnos, que en las reencuentros, puedan visitar los diferentes pueblos e integrarse a nosotros. Entonces, mañana, empezando desde mañana, vamos a contar cuentos. Así que, todo el mundo que esté escuchando, que estén en esa área, que reserven la hora y se vayan con nosotros. Repítelo para que la gente... Sí, mañana, 18, vamos a estar en Arroyo, a las ocho de la noche. El sábado en Coamo. Y el domingo en Salinas, en el Festival del Mojo. En Salinas a las dos de la tarde. Sí, eso es esta, la próxima ruta, porque ya pues para agosto 15 nos vamos a integrar con Las Musas Descarzas, que es otro grupo literario que nos ha hecho esta invitación para que nos acompañemos en Mayagüez. Vamos a estar en Mayagüez el 15 y el 16 en Cabo Rojo, con el favor de Dios. Muy bien, o sea que ya mañana ustedes, ¿verdad?, se montan y empieza ese recorrido. Recuerden, amigos y amigas, que esto es en la Plaza del Pueblo, ¿verdad? Y recuerden que el domingo ya es durante el día que van a estar en este festival. La realidad es que, escuchándoles, yo pienso que es mi opinión. A lo mejor he perdido algo de historia. Sabemos que aquí en Puerto Rico a veces padecemos de perder algo de historia con relación a la trayectoria de distintas actividades culturales. Me preguntaba si han ocurrido eventos como este antes, porque desde mi perspectiva es la primera vez que yo escucho de un grupo que decide ir a través de los pueblos a compartir cuentos, ¿verdad?, a unir escritores y escritoras para compartir justamente el cuento. El cuento, como sabemos, en Puerto Rico es un elemento de interés, de trayectoria que recoge la historia cotidiana en las familias y en las comunidades. Y me parece de mucho interés el que haya surgido, el que haya nacido esta agrupación, especialmente de parte de mujeres. Vamos a ir a una pausa en este momento y a nuestro regreso conversamos un poquito sobre eso. Claro que sí. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBTT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no esté junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, prensa comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Estamos de regreso aquí en Cultureate hoy. Conversamos con la escritora Mayra. Te quiero cambiar el nombre cada vez que te lo voy a decir. Mayra Leticia Ortiz Pado y Eugene López Rivera. Amigos y amigos, recuerden que usted nos está viendo ahora mismo a través de www.yustream.tv diagonal channel diagonal bonitas radio. Justo al lado de la visualización que tiene, está viendo una sección de videos. Ahí puede ver nuestros programas anteriores y toda la programación de bonitas radio. Mayra y Eugene, la realidad es que les preguntaba al principio, al final del segmento anterior, hablamos sobre... para mí es innovador. Para mí es una gestión importante. Es una gran iniciativa lo que ustedes están planteando. Y quería preguntarle si esto había... ustedes conocían de proyectos previos, ¿verdad?, al de ustedes, que estuvieran trabajando en esta dirección de moverse a través de los pueblos. O si realmente en efecto es un proyecto, ¿verdad?, único en la actualidad. Bueno, es un proyecto único. Si hemos escuchado de escritores que van a, por ejemplo, a comunidades, inclusive dentro de los grupos que pertenezco, está también Los Poetas en Marcha, que es un grupo presidido por mi editor, María Antonio Rosa, su esposa, William Pérez y José Ernesto Delgado, que son tres gestores culturales que llevamos lo que es la palabra, pero específicamente lo que es la poesía, no el cuento. Y hacemos pues como un llamado a la justicia, un llamado a la comunidad, a la sociedad. Y estuvimos, ¿verdad?, exponiendo en diferentes actividades frente al Departamento de Educación, hace poco en Fortaleza. Y sí son grupos, ¿verdad?, que se integran en este tipo, ¿verdad?, de llamado, de integrar a la gente a que nos acompañen. Es una lucha, pero una lucha pasiva, donde no hay armas. Nuestras armas son nuestras palabras, ¿verdad?, la poesía, el cuento. Pero el grupo de tejedoras ha tomado la iniciativa, específicamente nuestra presidenta, de crear esta ruta del cuento. O sea, que no ha habido anteriormente que yo, ¿verdad?, conozca un grupo como nosotras que podamos llevar, ¿verdad?, la narrativa a través de diferentes pueblos y que integre otros grupos literarios que siempre nos acompañan, como son los que había mencionado anteriormente, cómplices en la palabra, palabras en su tinta, y otros escritores, ¿verdad?, de los diferentes pueblos que nos acompañan en la ruta. Ok. Sí. Queríamos regresar un poquito a la actividad de la ruta. ¿Querías comentar algo sobre eso? Sí, sí. Adelante, claro que sí. Yo creo que es bien importante recalcar que esto es por amor a la literatura y porque reconocemos que es necesario que se difunda. Esto lo hacemos nosotros libre de costo, completamente libre de costo, y no cobramos nada por esto. En algunas, ya para esta ruta del cuento que vamos a empezar mañana, lo que se hizo fue unas actividades para levantar fondos, porque tenemos que pagar esta día de hotel, tenemos que comer mientras estemos por allá, todos los escritores, o sea, moverte de tu área, que es en el área metropolitana, para quedarte un fin de semana en el sur, por ejemplo, pues conlleva unos gastos. Y entonces Mayra organizó una actividad y pues convocamos escritores y entonces se levantaron fondos para que esta estadía del fin de semana completo, pues bajara un poquito los costos. Pero es importante pues que se sepa que es algo que estamos haciendo porque amamos lo que hacemos y porque entendemos que todo el mundo debe llegar hasta donde más se pueda en este esfuerzo. Extraordinario realmente. Queríamos regresar a la ruta del cuento para que tuvieran la oportunidad de compartir específicamente dónde era cada una de las actividades. Así que si quieres Mayra o cualquiera de los dos. Bueno, pues como le había mencionado anteriormente, mañana estamos en Arroyo, en el Museo Antiguo de Aduanas, a las seis de la tarde. El sábado estamos en Guayama, perdón que ya había dicho cojamos y no es cojamos, me disculpan, es Guayama, en el Museo de Historia y Arte. Y el domingo para finalizar a las dos de la tarde en el Paseo Ládi y Correa como parte de las actividades del Festival del Mojo. Perfecto, excelente. En términos de estos otros grupos con quienes están uniendo esfuerzos, hay una actividad que mencionaron en el segmento anterior relacionada en agosto, que es con las musas. Sí, las musas descalzas. Háblanos un poquito de esa actividad. Ok, el 15 de agosto vamos a estar integrando la ruta del cuento junto con este grupo literario, las musas descalzas, que nos ha invitado, nos ha hecho cordialmente la invitación para que la acompañemos en una actividad el 15 en Mayagüez y el 16 vamos a estar en Cabo Rojo. ¿De qué tipo de actividad es esta? Bueno, pues es similar a la ruta, porque compartimos con ellas lo que es el cuento y la poesía, porque las musas descalzas pues tienen también, cada grupo, cada colectivo, como le llaman a vos, tiene su particularidad y su forma de llevar a cabo sus actividades. Ellas son poetas y lo más peculiar de ellas es que ellas llegan a los sitios y se quitan los zapatos, por eso se llaman las musas descalzas. Está dirigido por Lala García y otro grupo de féminas, al igual que nosotras. Y exponemos y llevamos lo que es la narrativa y el arte y la poesía por diferentes tipos de actividades. ¿Y estos grupos están mayormente conformados por mujeres, Eugene? No, no, también hay grupos en que hay hombres. Yo particularmente he sido, originalmente cuando yo supe de las tejedoras lo supe a través de Cristina Plaza, compañera profesional, estábamos en asuntos de nuestras profesiones, y ella me mencionó porque habíamos cogido talleres juntos y yo le dije, bueno, pues yo quiero, yo quiero estar ahí. Me dijo, no, porque es para las nenas nada más. Y yo, ah, no, pero entonces eso es discrimen. De todas maneras, ellas hicieron esa ruta de cuentos que fuimos a Ponce, Utuado y Casa Pueblo y me llegó una invitación. Y allí, pues, me di cuenta de que las tejedoras también invitaban a los nenes a leer porque habían unos cuantos, habíamos unos cuantos. Y entonces el Junt te gustó muchísimo y pues ya en adelante soy hijo adoptado de las tejedoras. Sí, les preguntaba porque realmente en términos del género me parece que es bastante interesante el que uno ve que existen escritores varones, tanto como mujeres, pero las que he visto que mayormente se organizan y que forman los colectivos para promover su trabajo o para abrir este espacio son mujeres. Así que por eso hacía la pregunta sobre el género, ¿no? Esa capacidad organizativa y de abrir esos espacios que definitivamente tenemos las mujeres y que ustedes gozan de que esos espacios se abran. Así que me alegra mucho que seas parte de este hijo adoptivo de las tejedoras de otro grupo. Sí, sí, se pasa muy bien, se disfruta mucho. Qué bien. Ahorita mencionaste algo, Eugene, que no quería que se quedara en el tintero y es que conociste a alguien en medio de, ¿verdad? Ya de manera profesional en una de tus profesiones. A mí me parece curioso que en este programa generalmente trabajamos con distintos, con todo lo que es el arte independiente. Y cómo lo duro que es vivir del arte, vivir de nuestras pasiones cuando están vinculadas a las artes y no tenemos un padrino o una madrina o no tenemos una industria que nos baquee, que esté ahí detrás. Me gustaría que habláramos un poquito sobre cuál ha sido la experiencia de ustedes tratando de desarrollar su trabajo literario mientras sostienen otras profesiones para poder vivir. Pues mira, eso es una de las cosas que yo admiro de este tipo de iniciativa porque, como te dije ahorita, te da el foro para que seas expuesto. Y a raíz de eso, aparte de que tú como escritor vas aumentando tu autoestima porque ves el nivel de aceptación en el público por lo que tú escribes, te das a conocer con editores. Entonces, en mi caso particular, yo siempre he escrito. Desde que aprendí a escribir, mis primeros poemas yo se los escribí a mi mamá en primero o segundo grado. Pero nunca enseñaba lo que yo escribía. Todo lo que yo escribía era solamente para mí. Y hace tal vez unos seis años que yo comencé a compartir lo que yo había escrito. Yo busco donde hay convocatorias de certámenes de literatura y envío mis escritos. Y gracias a eso ya se me han publicado en España. Me publicaron dos cuentos. Uno se titula La primera vez de Armón y el otro me lo publicó la Biblioteca Fosca de España. Se llama Niños de Mamelle. Y ellos te especificaban el tema de lo que tú tenías que escribir. Y en este caso era una tragedia natural. Y entonces Catástrofes Naturales se llama. Y pues yo escribí sobre los niños de Mamelle, que tú sabes ese evento. Así que lo que te quiero decir con esto es que es un buen foro para que tú puedas desarrollar y que te vayan conociendo. Mayra, ¿nos quieres compartir alguna...? Bueno, pues mi pasión es la escritura. Yo escribo desde que estaba en la escuela intermedia. Me di a conocer, pues, por mis poesías. Inicialmente escribía poesía. Y cuando estudié en la escuela intermedia y superior, pues, agraciadamente, pues, fui a... Participé, ¿verdad?, de varios certámenes. Y a raíz de las premiaciones que obtuve en esos certámenes, pues, seguí escribiendo. Me encanta escribir. Es mi pasión. Escribo de la nada. Inclusive, no necesito a veces, pues, estar muy enfocada en lo que voy a escribir. Simplemente escribo. Escribo porque amo escribir. Estoy trabajando actualmente en mi libro, en libros raíces, versos de mi alma, que aproximadamente, con el favor de Dios, se ha, ¿verdad?, postegado un poquito porque es por la cuestión de los eventos y las actividades en las que estoy trabajando, junto, ¿verdad?, con las chicas y otros asuntos, ¿verdad? Pero amo la escritura. O sea, aparte de que, pues, soy maestra, soy profesora, ¿verdad?, en una academia privada y, además de la gestoria cultural y mi negocio propio con el que, ¿verdad?, trabajo, pero mi pasión es la escritura. Y de ahí, pues, como yo digo, no me saca nadie mientras, ¿verdad?, Dios me dé la salud y la sabiduría para poder continuar y la musa, ¿verdad?, para dejarle, ¿verdad?, a mis hijos ese legado de los que ellos se puedan sentir, ¿verdad?, orgullosos. Sí, pero es interesante porque usualmente uno reconoce, no lo hemos mencionado, pero yo estudié, Mayra y yo estudiamos juntas en Intermedia y Escuela Superior y nos reencontramos, pues, a través del Facebook, ¿verdad?, gracias a las redes sociales volvimos a reencontrarnos, así que no nos veíamos hace muchos años. Sí, ha sido bien bueno verla. La realidad es que cuando uno está, cuando uno es pequeño y cuando uno habla, yo quiero ser médico, yo quiero ser maestra, cuando uno dice, yo quiero ser escritor, pues, la gente no necesariamente lo puede entender, a menos que uno esté en un contexto familiar y comunitario vinculado a las artes. Por eso es que les hago la pregunta, ¿realmente en el desarrollo de ustedes para poder sostenerse como escritores, sostener esa pasión, definitivamente no han podido necesariamente llegar hasta aquí siendo escritores, ¿verdad?, para vivir. Definitivamente que no. Todavía no somos escritores famosos con bestsellers ni nada, pero seguimos intentándolo. Seguimos escribiendo. Abriendo espacios para justamente desarrollar su trabajo. Vamos a ir a nuestra última pausa y al nuestro regreso cubrimos algunos otros temitas que se quedan en el tintero. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo, veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color. Forma. Vacíos. Imagen. Y texto en Veo, veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la una de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De letras, todos los jueves. A las seis de la tarde usted tiene una cita con el mundo de la literatura. Por aquí, por Bonita Radio. Continuará Marzán. Y Emilio del Carrero. Estamos de regreso acá en Cultureate. Realmente ha sido una conversación, ¿verdad?, relacionada a las letras aquí con Mayra y con Eugene, que mueve muchos temas. Hay muchos temas vinculados a esto. Ellos tienen otras actividades también que desarrollan como parte de otros grupos, de los mismos grupos, y me gustaría, Mayra, que nos hablaras de ellas. Bueno, pues, próximamente voy a estar trabajando junto con Luis Tite Vázquez, un compañero escritor. Él es el representante o presidente del grupo en Los Bordes. Es otro grupo, otro colectivo en el área de Oeste, en el área de San Germán. Y junto con él, pues, hemos estado trabajando una serie de ventas de actividades para integrar, ¿verdad?, a los escritores. Es una actividad, es la primera actividad musical y literaria, donde se van a reunir, wow, aproximadamente 25 escritores, tal como hicimos el grupo de tejedoras, y el grupo, ¿verdad?, que estamos trabajando ahora, versos compartidos en la Fundación Nacional para la Cultura, este mes que pasó, donde se reunieron más de 30 escritores, y fue todo un éxito. Pues, esta actividad va a ser el 26, el sábado próximo, en San Germán, en Plaza Parque, ¿verdad?, antiguo parque artesanal. Van a haber invitados de otros colectivos, dedicado también a la actividad a Elsa Tío, la escritora, y ex-presidenta del Pen Club de Puerto Rico. Vamos a estar, pues, Luis Tite Vázquez y una servidora como maestro de ceremonia, y van a estar otros escritores también exponiendo, además de que va a haber degustación de vinos, comida artesanal, música, de todo un poquito, para hacer esa actividad bien amena, y además de que integremos lo que es la poesía. En adición a esa actividad, tenemos para el mes de agosto, el tercer miércoles de mes, el grupo, el colectivo, el nuevo colectivo con el que estamos trabajando, que reúne todos los escritores de diferentes grupos. Se llama Versos Compartidos de Puerto Rico, en una antología que va a salir próximamente a través de Escriba, la editorial Escriba, que dirige la editora y miembro también del grupo de tejedoras, Patricia Schaefer, que muy gustosamente se ha prestado para ayudarnos, ¿verdad?, en esta antología que reúne a todos estos poetas diferentes grupos. Nos reunimos cada tercer miércoles de mes, en el restaurante Rincón que no conoces, en Coupey, y ahí tenemos, pues, música, bohemia, ¿verdad?, exponemos también los poetas. En este caso es solamente poesía. Y llevamos, ¿verdad?, a cabo esta actividad, conjuntamente con otros escritores, ¿verdad?, que se han ido, perdón, uniendo a nosotros. Está la convocatoria abierta para aquellos escritores que quieran, ¿verdad?, participar de este evento, todos los tercer miércoles de mes, que gustosamente se quieran dar cita allí, compartir con nosotros, ¿verdad?, un ratito a menos, y al mismo tiempo, pues, llevar a cabo, ¿verdad?, sus poesías, poderlas exponer junto con los demás poetas que ahí están. Extraordinario. Además de eso, ustedes forman parte de un tema que vamos a tocar el jueves próximo, pero forman parte de un colectivo ecológico también. Oye, hablarnos un poquito de eso, aunque el jueves que viene vamos, ya lo comprometimos para que venga el jueves próximo a hablarnos de este evento y esta agrupación. Mira, es el Concilio de Edificios Verdes de los Estados Unidos, el capítulo del Caribe, tiene sede aquí en Puerto Rico, estamos en el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas de Puerto Rico, allí tenemos la oficina, y celebramos el décimo aniversario del concilio en Puerto Rico. Y uno de los eventos que tenemos en celebración del décimo aniversario es el 2014 Green Apple Day Bike Tour. Es una bicicletada que va a comenzar en el Parque Muñoz Rivera, en Puertas de Tierra, y termina ahí. Vamos a estar visitando edificios modelos de nuestra visión como concilio de edificios verdes. Y bueno, ya la semana que viene vengo y te hago el cuento completo. Sí, sí, la semana que viene, amigos y amigas, vamos a tener a Ojin con nosotros para que puedan escuchar el detalle de cómo se ha desarrollado ese capítulo en Puerto Rico y cómo en realidad la importancia de este evento para Puerto Rico en general, para nuestro ambiente. En términos de las actividades que van a tener, como son varias, yo estoy segura de que la gente se tiene que haber vuelto loca escribiendo. ¿Hay alguna página de Facebook? ¿Hay alguna cuenta de red social? ¿Hay un número, un email al que la gente puede escribir o llamar para efectos de obtener información? Sí, hay varias. Pueden ir a la página de Facebook de Tejedoras de Cuentos. Ahí aparecen las actividades relacionadas a la ruta. En adición, nosotros también ponemos otros eventos relacionados, ¿verdad?, en los que estamos participando. También puedes visitar la página Raíces, Versos de mi Alma. También ahí colocamos las actividades. Y próximamente vamos a estar abriendo la página de Versos Compartidos de Puerto Rico para que puedan integrarse los escritores que quieran. Inclusive también los invitamos a que compartan, ¿verdad?, con nosotros de Poetas en Marcha, que es este colectivo que visitamos, ¿verdad?, y proclamamos lo que es la justicia social a través de la poesía, presidida por los compañeros escritores, como te había mencionado, de Palabra Pórtico, su editor, María Antonio Rosa, William Pérez y José Ernesto Delgado. Pero pueden visitarnos, ¿verdad?, a través de Facebook y tener, ¿verdad?, ese acercamiento más para que conozcan, ¿verdad?, de las actividades y eventos que estamos realizando. Volvemos a recordarles que este fin de semana, ya mañana comienza la ruta del cuento nuevamente. Así que vamos a volver a decir los pueblos. Sí, cómo no. Vamos a estar a partir de mañana, viernes, comenzamos la ruta por Arroyo. Vamos a estar a las 6 de la tarde en el Museo Antiguo Aduana. Vamos a estar el sábado en Guayama, en el Museo de Historia y Arte. Y finalizamos en el sur, ¿verdad?, en Salinas, a las 2 de la tarde, en el Paseo Ladí, dentro de la actividad desde el Festival del Mojo que tiene el pueblo. Muy bien. Realmente le damos las gracias por haber estado aquí. Eugene, la semana que viene lo van a tener otra vez porque quiero que podamos hablar sobre esta actividad y, ¿verdad?, toda esa trayectoria. Yo creo que poca gente conoce de ese esfuerzo y es importante darlo a conocer para el beneficio de nuestras ciudades. Mayra, un placer verte. Gracias, gracias. De la que te llamamos Marta por alguna razón. Pero me da mucha alegría que estés aquí, que estés encaminada. Yo, ¿verdad?, vi a Mayra, escuché a Mayra, la vi a escribir y todo el mundo hablaba de la poeta. Además, también tocaba guitarra para aquella época. Sí, un poquito, un poquito y cantaba también. Me encantaba también. Así que esa es parte de la historia que llevamos en nuestras venas, ¿verdad? Pues me alegra que hayas desarrollado. Participamos de una obra juntas, no te puedes olvidar de eso. Sí, sí, sí. Yo creo que esa parte no era necesaria. Pero me da mucho placer que hayas continuado con tus sueños y que lo hayas desarrollado al punto, ¿verdad?, de ver cómo no te diste por vencida. No, mi no alegría. Seguiste, es tu pasión. Amigos y amigas, a ustedes, ¿verdad? Nos vemos, nos escuchamos la semana próxima aquí en Cultureate. Recuerden seguirnos por nuestra página de Facebook y por Twitter. Somos Bonita Radio.